... 10.23 en la pista 1 10.43 para Edu que viene desde 16 y 10.06 en la rodera por la pista número 2 16 A ver, a ver 16 y 10.03 en la pista un problema para Noguera en la pista 1 lamentablemente aquí queda como ganador con 10.31 Castelli con petición por la pista pero mirá que ya veo que ya veo bueno ¡Gracias! 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 Se adelanta así la pista 1, lamentablemente eso aplica como bueno acá estoy con la pista 2 ahora tenemos aquí en el cobrito Raúl Barchioli en la pista 1 ¡Gracias! 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 La pista 1 venga con 10.09 y 10.13 para el piloto encastelar con la pista 2 llegó el tiempo ¿está bien? ¡Gracias! 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 Entra el rumbo a 10.17 en la pista 1 10.21 para la pista 2 y en la pista 2 y en la pista 2 El rumbo se lo seguió el rumbo gana en la pista 2 En segundo puesto para Pablito Raúl Barchioli por la pista 1 y así fue la final de esta clase 3 se la gana Rolando 0 a 0